Se equilibra Entonces este título de los pies de los bailarines a mi me dio que pensar que un bailarín es algo aparentemente muy etéreo, muy hermoso muy frágil pero cuando nos acercamos a un bailarín de ballet, sea un hombre o sea una mujer nos damos cuenta que tienen unos brazos y unas piernas muy musculosos y si le quitamos la zapatilla de ballet nos encontramos sangre heridas, puñas rotas nos encontramos un pie deshecho deforme la belleza que nosotros vemos esconde un esfuerzo que deforma la vida que nosotros vivimos día a día tiene momentos todos los tenemos, cada uno lleva como dice el Evangelio cada uno lleva su cruz y que bien dicho está entonces cada uno tiene un esfuerzo y ese esfuerzo a veces lo disimulamos o lo tapamos para nosotros mismos con la belleza de la vida nos gusta ir a tomar una caña mirar a los amigos comprarnos una ropa bonita un libro buscar algo medio que tape lo negativo de la vida entonces me di cuenta de que era un título perfecto y venía acompañado de este regalo que nos ha hecho Carmen si se fijan si se fijan los pies están desnudos feos porque es de todo algún fetichista de los pies me parece que los pies no tienen nada de bonito y esos pies se van convirtiendo en la zapatilla la zapatilla preciosa el pie es un símbolo un símbolo muy fuerte es verdad que la literatura con mayúsculas se acerca a lo que era la literatura para los griegos tiene que moverte quizá no acepte como persona pero si moverte interpelar y decirte ¿cómo sales de aquí? ¿qué harías tú? ¿qué harías tú en esta situación? además yo creo que los humanos aunque replicamos los mismos errores y tengamos las mismas constantes somos muy diversos y estamos en mundos muy diversos y más ahora que vivimos en un mundo donde cada uno venimos de un lugar diferente de una provincia diferente y también de un castellano diferente que eso no estoy empezando a apreciar y bueno la literatura evidentemente te abre caminos te abre caminos que el arte en general la pintura y bueno Gracias.